y sobre ella posteriormente dan sus puntos de vista y también por escrito, se anexa también y todo. No, no es tratar de debate, sino es escuchar sus puntos de vista, finalmente, para irlos integrando, para cuando vayamos ya a dictaminar. ¿Correcto? Ok, yo creo que si no hay ningún problema, de hecho, no puede romper nada el hecho, así como está. No puede romper nada. Por favor, tranquilito. Oye, no, no me refiero la dinamica. Sí, ya lo sé. No, se pueden expresar, evidentemente, abiertamente, libremente, tú lo sabes. La idea es, nos organizamos de tal manera que un compañero va a leer la propuesta. Sí, por supuesto. Y la idea es irla comentando, para no regresar otra vez a la misma cuestión. No, no, no. Se lee, se comenta, si hay algo que comentar, por parte nuestra, pues. Desde luego. No es de la propuesta, nada más. Claro, claro, desde luego. Sí, no es solo, no, ustedes tienen espacio. Pues bien, vamos a, no vamos a romper nada, se los prometo. Esos tiempos ya quedaron atrás. ¿Ya? Ya, estamos en el momento. Ah, sí. Ah, bueno, pues muchas gracias, muy buenos días a todos los que nos siguen a través de las redes sociales del Congreso del Estado. Muchas gracias esta mañana para seguir con la revisión, tomar los puntos de vista, las observaciones sobre las iniciativas que tenemos en la Comisión de Educación, que tienen que ver con la nueva Ley de Educación del Estado de Quintana Roo. En esta mañana estamos en compañía de la diputada Reina Durano Bando, integrante de esta comisión, así como de la diputada Ana Elamín Pamplona Ramírez, quien es, junto con el grupo parlamentario que representa, una de las iniciativas que se encuentran en análisis de esta comisión. También nos acompaña en esta ocasión el licenciado Alejandro Castillo Aguilar, secretario general del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación en Quintana Roo, mejor conocido como GENTE. Muy bienvenido, este, mi querido Alejandro Castillo. También nos acompaña en representación de la Secretaría de Educación la licenciada Paloma Tatiana López Cuerona, secretaria técnica de la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias, este, Paloma. Y también nos acompaña el licenciado Daniel Cuxín Pech, secretario de Prestaciones de GENTE en Quintana Roo. ¿Ves tú? Ahí está. Muy bienvenido, licenciado Cuxín. El profesor Max Alexander Chan Cabín, secretario de Desarrollo Sindical de GENTE. Muy bienvenido seas también, querido profesor. Licenciado Eric Vladimir Zet Estrella, secretario laboral de Educación de GENTE en Quintana Roo. Vladimir, bienvenido. El profesor Luis Gómez Mato, secretario de Organización de GENTE en Quintana Roo. Muy bienvenido. Nos acompaña nuestro secretario técnico de la Comisión de Educación, Armando Mendoza. Gracias, Armando. Y personal de apoyo del Congreso de Comunicación Social y Proceso Legislativo. Muchas gracias por estar asistiendo en esta reunión. Daré lectura al aviso de privacidad simplificado para la protección de datos durante las reuniones que se llevan a cabo en este Congreso de Quintana Roo. Es para proteger los datos personales en las imágenes y videos para su difusión. Se informa que en algunos casos estas reuniones pueden ser públicas, como es esta, y transmitida, como también lo está haciendo en tiempo real, durante plataformas de redes sociales. Por lo que el archivo quedará en la memoria de la página del Poder Legislativo, así como en los boletines del área de comunicación social, garantizando el uso responsable que se haga de esto y de esta transmisión de esta reunión. Pues bien, muchas gracias, muy buenos días. Comentamos, hace una semana tuvimos la reunión con el CENTE, es el primer sindicato con el que estuvimos intercambiando puntos de vista de estas iniciativas de educación. Hoy estamos con el sindicato GENTE y así iremos paso a paso reuniéndonos con los diferentes sindicatos. Posteriormente, con las asociaciones de padres de familia, con las universidades y escuelas particulares, y finalmente con la Secretaría de Educación, para que podamos integrar sus puntos de vista, la visión que ustedes tienen de esa nueva ley de educación, y podamos, pues darle a Quintana Roo una ley que les haga funcional, que respete desde luego a las maestras o los maestros como la pieza fundamental del proceso de aprendizaje que tenemos, que cobije, que cuide, que proteja, que guíe, que intuice a la niñez de Quintana Roo, a los jóvenes de Quintana Roo, que eso es, a mí me parece, el punto medular del proceso educativo, que son los niños, las niñas, los jóvenes, y más en estos tiempos que, pues bueno, ustedes saben lo que se está viviendo, algo inédito, de no estar teniendo clases en los salones, y el gran reto que tiene el Estado y tiene el país, de cómo vamos a enfrentar, cómo estamos enfrentando y cómo vamos a enfrentar posteriormente, cuando se pueda regresar a los salones, todo lo que desde marzo, las niñas y los niños han estado frente a una televisión o frente a una computadora, y cuál va a ser el impacto que van a tener cuando regresen a los salones. Alguien me comentaba que no va a ser sencillo, sobre todo los que están iniciando, por ejemplo, las primarias, que su primer año están frente a una computadora o una televisión, los que a quien mejor les van son los que pueden ver a sus compañeros en una computadora, pero la verdad es que no han tenido contacto con ellos, esa es la realidad. Y se puede dar el caso que se llegue a cumplir prácticamente un año, Dios quiera que no sea así, pero puede darse el caso que se cumpla un año completo sin que tengan contacto. Y lo no fácil, me decían, que va a ser, y cuando entren a los salones, porque finalmente llevarán un año en la edad donde van absorbiendo, absorbiendo conocimientos, y de repente quitarlos de la computadora y meterlos a un salón, pues algo podría pasar ahí que no será tan sencillo. Pero bueno, esperemos que parte también de estos trabajos que se van teniendo nos puedan generar una reflexión y tomar conciencia de lo que está viviendo el magisterio sí, pero sobre todo los alumnos, las niñas, los niños y los jóvenes. Pues bueno, eso es lo que se está pretendiendo con esta nueva ley. Habíamos comentado que tenemos en cartera, bueno, en la comisión tenemos dos iniciativas de nueva ley de educación, la que presentó el grupo parlamentario del PT y la que presentó un servidor como Acción Nacional. Y tenemos cuatro iniciativas que reformen a la ley actual. Una iniciativa que es asignada por la diputada Cristina Torres y la diputada Tania que tiene que ver con incluir la perspectiva de género en la ley, en la educación. Otra iniciativa que firma la diputada Yudi Rodríguez que tiene que ver con la seguridad derivada de los problemas que se han tenido por algunos actos, algunos hechos violentos que se suscitaron a principios de año y a finales del año anterior, prácticamente es un año con el suceso en Torreón, Coahuila. Hay otra iniciativa que tiene la diputada Reina que tiene que ver con la enseñanza en maya, que es muy importante para el Estado por la alta, el alto núcleo, el alto índice de mayablantes que hay en el Estado, obviamente porque finalmente es nuestro pueblo originario, en este caso en la península de Yucatán, que también se encuentran como parte de las iniciativas que impactan a la ley actual y que también impactarán a las iniciativas de nueva ley, porque eventualmente deberán ser consideradas para integrarse a una nueva ley. Entonces, en este momento yo les debería el uso de la voz a Alejandro Castillo, Secretario General del Sindicato, el Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación, para que nos pueda emitir un mensaje inicial y posteriormente pasaríamos a la presentación ya en diapositiva de lo que tenemos de las iniciativas. ¿Sí es tan amable, Alejandro? Y antes que nada... Sí se escucha, ¿no? O tiene que... Gracias a... Se escucha. Gracias a todos. Y poder traer nuestras inquietudes, sobre todo en esta nueva ley que se pretende pues aprobar en los próximos meses por venir, o días por venir. Coincidimos, diputado Arcila, de que desde el aula de clase nosotros pudiésemos afirmar que va a ser muy complicado el regreso a nuestras aulas. Yo me atrevería a afirmar que vamos a regresar incluso... Vamos a empezar de menos... Es demasiado complejo la situación por la que estamos atravesando. No es una situación provocada, todo el mundo lo sabemos, esto es a nivel mundial. Y lo importante de esto es que el magisterio hemos sabido sacar la casta, y yo creo que a los padres de familia y a la sociedad en general nos ha dejado una lesión. Por otro lado, es de reconocerse el esfuerzo que hoy hace la actual legislatura, y en especial las bancadas, tanto del PECTE y el PAN, con la finalidad de llevar a cabo la revisión de la ley de educación en nuestro estado, buscando armonizarla con las nuevas disposiciones nacionales, y actualizarla acorde a los nuevos tiempos que hoy se vivimos. Son tiempos difíciles que requieren de decisiones de alto peso, y quienes tienen el alto grado de decidir deben de actuar en consecuencia en beneficio de sus gobernados. Y si consideramos que la educación es un asunto de seguridad nacional, el compromiso es mayor. Para nadie es desconocido que nuestro entorno educativo, desde hace muchos años, se encuentra en un profundo descuido, y ha sobrevivido de parche en parche, sin que tengamos un auténtico proyecto acorde a nuestra cultura e idiosincrasia. Gobiernos van, gobiernos vienen, y la situación sigue siendo la misma. Desde hace aproximadamente 20 años, o más, venimos escuchando y discutiendo en nuestros entornos educativos que tenemos deficiencias en español y matemáticas. Hoy podemos afirmar, sin equivocarnos y categóricamente, que nuestro desastre educativo es prácticamente generalizado. Es decir, en todo. En el pasado reciente se acusó a los maestros de la culpabilidad del desastre educativo, pero nadie se hizo responsable del fracaso de un modelo pedagógico diseñado desde el escritorio y que desde siempre es el que debemos de continuar o de seguir ante esas imposiciones. Se nos ha perseguido al magisterio, como a ningún otro sector del servicio público, a tal grado de casi quitarnos el derecho a tener nuestra plaza en propiedad por los 30 años o más que nos toca estar al frente del servicio. Se habló de herencias y ventas de plaza. Lo que jamás dijeron es que a ello solo tenían acceso los familiares o cercanos a los dirigentes y a las cúpulas administrativas. Era un contubernio de dos. Se ha hablado de corrupción hasta el cansancio. Pero hoy no vemos por ningún lado que se le dé seguimiento, al menos en la CEP o en los estados, a uno solo de los casos. Y en el caso de Quintana Roo solo basta señalar algunos, como por ejemplo, los equipos de antenas que se pusieron en edificios de escuelas telesecundarias y que costaron más de 100 millones de pesos del programa Habilidades Digitales para Todos y jamás funcionó. O bien aquellos casos de computadoras para alumnos ensambladas, cuyo precio en el mercado era de aproximadamente 3.500 pesos y en algunos casos llegaron a las escuelas hasta por más de 24.000. Y qué decir, algo que está de boda. Los 5.000 equipos de cómputo que desde el año 2012 se destinaron para los maestros de Quintana Roo. Y hoy, 18 años después, se le están entregando a los maestros de un solo sindicato a cuentagotas y deberían de ser para todos los trabajadores sin siglas sindicales. Son solo ejemplos, amigos diputados, de lo que no deberíamos de hacer. El pasado reciente, ahí está la gente y puede ser corregido si para ello existe la voluntad. Y muchas veces no son los grandes grupos de recursos, sino también las personas idóneas para llevar a cabo las tareas. Y en el aspecto educativo, se requiere por su importancia que llegue, al igual que a las aulas, los maestros más aptos, a la administración las personas idóneas con experiencia en el ramo educativo. Y se requiere, al igual que los maestros y maestras, que pasen los filtros que deberían de quedar plasmados en una ley como la que se pretende modificar. A las aulas deben de llegar los mejores, nosotros decimos. También a la administración deben de llegar los mejores, los más aptos y con mayor experiencia en el ramo educativo. Con la aprobación de la nueva ley a nivel federal, se establece como obligatoria la educación inicial, una asignatura pendiente de nuestro sistema educativo nacional. Y que, sin duda, viene aplicada. Con la sensibilidad que amerita, será la base del ciudadano del mañana. Pues ahí, en esa edad, es donde se forja el verdadero ciudadano del futuro. Y es ahí donde se debe empezar, hoy, con lo que se tenga a la mano. Hay distintas formas. Solo será decisión de echarlo a andar. Y debe quedar claro y sin ambigüedades. La única forma de trascender con una ley que pretende ser integral es tomar decisiones de alto calado o proyección de futuro. Innovadora. Buscando el beneficio colectivo. Hoy queda, en manos de esta legislatura, la toma de decisiones en tiempos difíciles ante la llegada del COVID-19. Sin embargo, es el momento del temple. Considerando las enseñanzas y los retos que implican las condiciones inéditas que han modificado en corto tiempo la forma de intentar enseñar a distancia y que traen consigo una forma de actuar con mayores previsiones. Queremos decirles que quienes hoy aquí nos encontramos traemos el sentir del corazón de las aulas. El sentir del maestro que está frente al grupo que siente a diario el sudor y el olor de lo que pasa en un aula de clases. Es el sentir desde el propio maestro el corazón de la educación. No es el sentir de los dirigentes. Muchas de las veces nos encontramos totalmente a años luz de las aulas. Gracias, maestro, secretario. Seguramente, si alguna diputada se le usa la voz. Adelante, diputada Ana. Muy buenos días. Antes que todo, diputado, sí le agradecerle la invitación a este foro de consulta que estará llevando a cabo con los demás sindicatos, con los gremios magisteriales que realmente traen el sentir de nuestros maestros. Agradezco también la asistencia de la diputada Reina, al secretario general, el profesor Alejandro Castillo, conocidísimo en Bacalar por su otro trabajo político. Y bueno, él siempre lleva el sentir no solo del magisterio, sino de la comunidad en general. Y a los maestros que nos acompañan, licenciada Paloma, que también nos está acompañando en los foros. definitivamente el magisterio se ha sentido atropellado desde la reforma del 2009. Hemos estado luchando porque nuestros derechos no sean atropellados y que la educación del Estado sea la idónea, pero sobre todo la adecuada para el Estado. procurando siempre, que los recursos estatales realmente sean asignados de manera equitativa y que en su transitar del federal al Estado y del Estado a las escuelas pues no desaparezca porque eso es lo que siempre hemos señalado. nos duele que se asigne un monto y que veamos que en algunos informes muestren cosas que nunca nos llegan y que a veces somos obligados a firmar y posteriormente tenemos que resolver nosotros mismos las situaciones y las problemáticas que enfrentamos en cada uno de los salones. pues ciertamente dice el maestro nosotros los docentes somos los que sentimos, olemos, vivimos, sufrimos, reímos con todo lo que tenemos. La pandemia nos pone en una dinámica distinta. Sin embargo, el magisterio siempre resurge porque estamos educados o formados para poder siempre poder superar todas aquellas situaciones que se nos presenten en el contexto y en el Estado en el general. Entonces, no nos detiene el magisterio por el contrario sentimos que son retos y esos retos nos superamos. Agradezco que hoy compartan todas estas observaciones de las iniciativas que hoy pues el diputado Arcila presentará son temas distintos de los diputados. La diputada Judith que no se encuentra presenta una iniciativa conforme a derechos de los niños. La diputada Reina presenta una en cuanto a educación indígena, educación intercultural, hay una llamada como tricultural porque son trilingües. Y bueno, son las dos iniciativas que van en casi el mismo tenor de las leyes secundarias y espero que ese trabajo como siempre yo sé que cuando hay un trabajo en las mesas dirigidas por los docentes siempre es productiva. Entonces, esperemos llevarnos esas observaciones para poder integrarlas dentro de las iniciativas para que a la hora de hacer el documento final sea realmente el sentir de los docentes. Muchísimas gracias diputado, muchísimas gracias a todos y enhorabuena en estos trabajos de los foros que se están llevando a cabo. Gracias diputada diputada Reina ahorita se dejó la voz o espera él. Espera bien. Entonces vamos a dar paso a la presentación si ves a la mal Armando. Muy bien, pues iniciamos con el índice de este documento que incluye los principios de la nueva ley los objetivos de la ley cuáles son las aportaciones que han hecho los diputados para la construcción de las iniciativas cuál es la estructura de las iniciativas y los aspectos a destacar de las iniciativas ya en la parte final. Iniciamos con con los principios de la nueva ley de educación se establece en la rectoría del estado en la educación el interés superior de niñas, niños adolescentes y jóvenes en las acciones educativas del estado la coordinación institucional con base en una clara distribución de competencias promover y facilitar el acceso al uso de nuevas tecnologías en los diferentes niveles educativos la participación activa de todos los integrantes del sistema educativo estatal también garantizar los derechos de las niñas niños, adolescentes y jóvenes para lograr un entorno seguro con un acceso equitativo igualitario al derecho humano de la educación fortalecer el sistema educativo estatal para cumplir con los principios fines y criterios de la educación también impulsar la corresponsabilidad social en el proceso educativo y armonizar la ley estatal con el artículo tercero constitucional y las leyes reglamentarias la construcción de la nueva ley de educación se genera una vez publicada la reforma constitucional en materia educativa y sus leyes secundarias que se dio a lo largo del año pasado posteriormente los congresos locales inician el trabajo de armonización de la ley y en el caso de Quintana Roo se presentaron tres iniciativas de reforma a la ley de educación vigente y como ya lo comentó el diputado presidente hay dos iniciativas para la expedición de una nueva ley de educación en este caso corresponde a la comisión de educación ciencia y tecnología el análisis discusión y dictaminación de las iniciativas y la celebración de estos foros se enmarca precisamente en el trabajo de análisis y discusión de las iniciativas que se encuentran presentadas cronógicamente en mayo de 2019 se publica la reforma constitucional en materia educativa en septiembre del 2019 se publica se publica la ley secundaria en materia educativa en octubre se presenta una iniciativa de reforma por parte de la diputada Reina Durán que ya se comentó hace unos minutos en febrero del 2020 se presenta una iniciativa de reforma por parte de la diputada Judit Rodríguez Villanueva en marzo de 2020 se presenta la iniciativa de reforma por parte de las diputadas Cristina Torres Gómez y Atenea Gómez Ricalde en junio de 2020 se presenta la iniciativa de ley por parte del grupo parlamentario del partido del trabajo en junio de 2020 se presenta la iniciativa de ley por parte del diputado Eduardo Martínez Cercila y en octubre de este año también inician los foros de consulta y análisis de las iniciativas para la nueva ley de educación de Quintana Roo la estructura de las iniciativas la del partido de acción nacional contiene 12 títulos con 162 artículos y 9 transitorios la del partido del trabajo también 12 títulos 168 artículos y 3 transitorios los títulos de las iniciativas el primero establece el derecho a la educación incluye las disposiciones generales del ejercicio del derecho a la educación y la educación en el estado de Quintana Roo el título segundo habla del sistema educativo estatal se establece la naturaleza definición e integración del sistema educativo estatal los tipos niveles opciones y modalidades educativas además de las disposiciones para el fomento de la investigación la ciencia las humanidades la tecnología y la innovación la educación inicial la educación indígena inclusiva humanista y para personas adultas en el título en el título tercero habla del proceso educativo donde se establece la orientación en el proceso educativo los planes y programas de estudio las tecnologías de la información y el aprendizaje digital también la guía operativa de los servicios de educación básica y de medio superior el calendario escolar la participación de madres padres y tutores en el proceso educativo en el capítulo cuarto habla del educando que se establece como prioridad del sistema educativo estatal también habla del fomento de estilos de vida saludable el fomento de la cultura de la paz la convivencia democrática y entornos libres de violencia en las escuelas en el título quinto habla de la revalorización de los maestros de las maestras y los maestros se señala al magisterio como agente fundamental en el proceso educativo los procesos de admisión promoción y reconocimiento de las maestras y los maestros el sistema integral de formación capacitación y actualización y la formación docente en el título sexto se habla de los planteles educativos las condiciones de los planteles educativos para garantizar la idoneidad y seguridad de las niñas niños y adolescentes adolescentes y jóvenes en el título séptimo se habla de la mejora continua en la educación los procesos de mejora continua que se deben establecer en el estado de Quintana Roo en el título octavo del federalismo educativo se habla de la distribución de la función social en la educación en el estado de Quintana Roo en el título noveno se establecen las reglas para el financiamiento de la educación en el título décimo se habla de la corresponsabilidad social en el proceso educativo se habla de los derechos y obligaciones de las madres y padres de familia a los tutores las asociaciones y los consejos de participación escolar en el proceso educativo el servicio social y la participación de los medios públicos de comunicación en el título décimo primero se habla de la validez de estudios y certificación de conocimientos se establecen las disposiciones aplicables a la validez de estudio y certificación de conocimientos en el título segundo de la educación impartida por particulares se establecen los requisitos para autorizaciones y reconocimiento de validez oficial de estudios los mecanismos para el cumplimiento de los fines de la educación impartida por particulares y el recurso administrativo y en los transitorios se establecen las fechas y la gradualidad para la entrada en vigor de los derechos y obligaciones que establece la ley cuáles son los aspectos a destacar de las iniciativas número uno el enfoque para garantizar el derecho humano a la educación anteponiendo el interés superior de las niñas niños adolescentes y los jóvenes se establece la coordinación interinstitucional la cobertura universal en educación principios fines y criterios de la educación sustentada sustentados en valores la articulación del sistema educativo estatal también el reconocimiento a la diversidad lingüística sociocultural y biocultural en nuestro estado la comisión estatal de planeación y coordinación del sistema de educación media superior el registro estatal de opciones de educación superior las disposiciones para garantizar educación inclusiva y especial el fomento a la educación artística planes y programas de estudio con contenidos adecuados a las diferentes regiones de nuestro estado la corresponsabilidad en el proceso educativo el expediente académico del educando el fomento de estilos de vida saludables la cultura de paz y no violencia en el entorno escolar los procesos transparentes para admisión promoción y reconocimiento de personal docente y administrativo el sistema estatal de formación actualización y capacitación también el fortalecimiento de la formación docente la participación en el proceso de mejora continua de la educación la distribución de las competencias acciones para lograr equidad en la educación la concurrencia en el financiamiento de la educación el fortalecimiento de las asociaciones de padres de madres padres de familia los consejos de participación escolar y las reglas en la educación impartida por particulares y la incorporación del recurso administrativo esas son todas las consideraciones diputado muchas gracias secretario esas son las pues el tipo el contenido en términos generales parece que es una armonización y la verdad es que es poco lo que se puede agregar no se puede eliminar nada desde luego entonces es muy poco lo que los estados podemos agregar sin embargo hay algunos temas incluso algunos que podrían ser polémicos pero finalmente se trata de conocer las propuestas y escuchar los puntos de vista que tengan sobre las mismas entonces en este momento pues abriríamos para que pudieran hacer la observación como estén organizados Alejandro este te damos de tú por la conferencia que nos tenemos no, no, no a contraer cuando andamos ahí revoltosos los dos yo creo que cuando revisamos la ley vimos las dos y me digo algunas cosas más perdón al hacer la revisión de la ley es una ley que busca ser integral y nosotros desde nuestra perspectiva creemos que nuestro país es un país lleno de leyes el gran problema que tenemos en el mismo es que de repente ni pocas son las que sabemos respetar y los compromisos plasmados en ellas se supondría que debería ser guía para muchas cosas y solución de muchísimas cosas pero lamentablemente en los hechos vemos que muchas cosas se nos quedan en el tintero y al ahí se va se nos olvida en el magisterio bueno ya nos va a comentar la compañera Ana y todos los que estamos aquí se nos hace de repente increíble que anoche con los compañeros teníamos por ahí alguna discusión algún comentario sobre alguno de los puntos que decíamos lo quitamos o lo dejamos porque es muy obvio y que nos escuchen vamos a estar ante los diputados pues van a decir pues eso fácilmente se arregla el gran problema que bueno que está aquí nuestra compañera de licenciada Paloma el problema es que las cosas más sencillitas a veces son las que más se vuelven complejas como director de la escuela yo les diría si no fuese por el programa compensatorio precisamente de tiempo completo y algunos otros que existen podemos preguntarle a compañeros maestros directores escuelas pequeñas que no tienen ningún programa compensatorio y en la ley se establece por ejemplo que debe ser integral en la cuestión de la alimentación la cuestión de la activación física y una serie de cosas creerían ustedes que en este estado no sé si en otros pasen lo mismo hace no menos de más de 15 años no recibimos un balón para deportes y tenemos que dar educación física en nuestros eventos deportivos tenemos que andar mendingando el apoyo el trofeito para darle a los participantes y a veces la Secretaría de Educación pues hasta quiere impedir ese tipo de encuentros o sea por dar solamente un ejemplo y que anoche con los compañeros lo comentábamos lo quitamos o lo dejamos digo en la ley no está solamente dice la autoridad proveerá buscará el problema si nos vamos al Instituto del Deporte pues nos van a decir que están dedicados al deporte de alto rendimiento y una serie de cuestiones con qué vamos a hacer educación física con piedras subiéndonos a los arbolitos son pequeños detallitos que de repente nos hace quisiéramos hacer énfasis y que a lo mejor en la revisión que ustedes hagan pudiesen decir bueno pues es que esto ya está contemplado pero a lo mejor es necesario ponerlo en la ley para que la autoridad no se le olvide que es una obligación cumplir con ese tipo de cuestiones digo cuando vemos la ley para los maestros y maestras que a nivel nacional nos ponen o nos imponen a los maestros estar mínimo dos años de servicio en un mismo centro educativo y cuando buscamos los apoyos con los diputados con la autoridad educativa y esto lo vimos enfrascados en los meses recientes y la autoridad de México nos contesta en oficios tan sucintos que nos dice no se puede mover porque está contemplado en la ley nosotros aquí diríamos pues aplíquese la ley métase la ley que se anote la ley para que la autoridad no se le olvide solamente con un ejemplo con un preámbulo yo le pedí al maestro Luis Matos que nos haga el favor de leernos las propuestas que traemos ustedes con sus asesores señores diputados considerarán cual sí cual no y le pedirían a los compañeros maestros que si tengamos que hacer en cada en alguno de los puntos algo comentado lo hagamos para dar más o menos el parámetro o la idea y los porqués de esa propuesta ¿si? compañero le agradezco gracias diputado buenos días diputado Reina diputado Ana diputado Eduardo Bueno, gracias por estar acá, damos la oportunidad de venir a estas propuestas, a ver las iniciativas que traemos de la parte de las propuestas. Como número uno tenemos, que se establezca de manera clara que quien ocupe la titularidad de la Secretaría de Educación del Estado debe contar con perfil y no menos de 10 años de experiencia frente al grupo corón comprobables. Compañero, dale a mi tira. ¿Por qué esta propuesta, compañeros? Sí. ¿Por qué esta propuesta, señores diputados? Porque nosotros estamos convencidos que en nuestro país deben de estar los mejores perfiles en los distintos ámbitos del gobierno. Yo no he visto a ningún maestro yendo a hacer operaciones a un hospital. La educación debe ser dirigida por gente que conozca la educación. De repente nos llega, y hay que decirlo con sus letras, el amigo, el compadre del gobernante en Tirno. Yo creo que ese tipo de cuestiones deben de ser cosa del pasado. Hoy vemos, tristemente, cómo los distintos órdenes de gobierno, desde el nacional, el estatal y los municipales, de repente encontramos en deportes a hombres o mujeres que nunca han jugado ningún deporte. De repente encontramos en el área vertecuaria un licenciado en derecho que nunca en su vida ha sembrado absolutamente nada. A nosotros, a los maestros, nos exigen perfiles. Yo creo que al menos deberíamos de ser dirigidos en el área administrativa por gente que conozca de educación. Y yo no deberíamos mal el magisterio de Quintana Roo que desde la ley se establezca mínimo el hecho de que quien vaya a dirigir los destinos de educación de este Estado tenga el perfil pertinente y cumpla con ciertos parámetros y ciertos requisitos. Lo mismo, que haya sentido el olor del agua, el olor a niños, que haya sentido las risas, para que tenga la sensibilidad y al menos medio conozca lo que se dieron las escuelas. Continúo con el punto número 2. Dice, será responsabilidad de la Secretaría de Educación dotar de maestros de inglés para que se imparta dicha asignatura en educación preescolar y primaria. En el nivel secundario, vienen los libros de inglés, ya vienen un poco más completos. ¿Qué es lo que pasa en el nivel secundario? Por eso estamos pidiendo que maestros de educación preescolar y primaria. Cuando llegan los alumnos, simple y sencillamente no tienen ni conocimientos básicos de inglés. Entonces, no pueden avanzar y ni pueden trabajar los libros porque no saben absolutamente nada. No tienen ni las nociones básicas de inglés. Para redondar lo que dice el compañero. En la antigua ley de obtenimiento, en la parte fundamental, decía, ellos daban por un hecho de que desde hace aproximadamente 10 años en este país, se está dando inglés desde preescolar y primaria. La sorpresa, y pueden ver cualquier libro de secundario, de nivel secundario de primer grado, y es un inglés sumamente avanzado que hasta la propia gente que tiene la carrera de inglés se queda espantada. Vemos el gran salto. Desde hace más de 20 años se viene hablando que en este país debemos de tener una segunda lengua de enseñanza en las escuelas. Anonámonoslo a hacerlo. Aquí en el estado de Quintana Roo, hubo hasta un pleito, porque había 50, 60 maestros de inglés que se empezaron a dar inglés en algunas primarias de la ciudad. No sé si todavía no exista, pero yo creo que es el momento que la autoridad tome esto, no nada más en el discurso, sino en los hechos. Vamos a preparar a nuestros alumnos para ello. Hagamos un esfuerzo, pues a lo mejor con gente de servicio social, no sé. Pero creemos que sí algo se debe de hacer. No nada más que quede enunciado en la ley. No. Vamos, que sea un hecho si queremos verdaderamente esta educación integral. Continuamos. Siguiente punto. Un énfasis en el tema de la inglés. Sí, Max. Sí quisiera hacer énfasis en ese tema de inglés y les comparto un pequeño anécdota. O sea, con el inicio del curso escolar de este año, empiezan a enviar tareas los maestros a través de las redes sociales, el WhatsApp. Y en el grupo se me ocurre, como nosotros somos personas que conocemos el tema educativo, y le pregunto al maestro titular de que mi hija está en sexto grado. Profe, una duda. No he enviado las tareas de inglés, porque en educación física ya nos están enviando activación física. Y me contesta el maestro de mi hija, pues, no tenemos asignado, creo que no hay presupuesto, no se contrató el maestro de inglés. Entonces, porque el año, el curso anterior tomaban cursos de inglés. Me refiero a la Escuela Guerra de Casas en el municipio de Felipe Carrioporto, en la comunidad de Tijosuco. Y, ¿qué va a decir? Si no, a Mario, no sé, es como padres, me pongo la camiseta de padre al mismo momento de eso, pues, que nos preocupan por el tema educativo de nuestros hijos, pero ahí está la realidad. Continuamos. Todo docente que aspire a plaza en educación indígena deberá dominar la lengua maya. Sí, este, es bueno subrayar sobre este aspecto. Muchas veces ha ocurrido en las contrataciones de que de alguna manera están colando gentes porque dice, bueno, yo no puedo estar aquí en primarias generales, en preescolar general. Bueno, pues, que vaya a la educación indígena. Esa es la solución que se le está dando a ese aspecto. Hay una escuela, la normal de bacalar, dice, pues, los maestros de bacalar, los alumnos que egresan de bacalar, saben nada y en la práctica, no es cierto. Es un brinco, es un salto, es un modo de ver cómo entra el hijo de algún influyente. Dice, una vez que lo certifican en bacalar, que vaya a indígenas para que pueda tener su plaza. En un año, seis meses, de repente nos damos cuenta que ya lo cambiaron a otro nivel. Eso es un trampolín que utilizan para pasar a otro sistema. Pues, voy a aprovechar que tengo el micrófono para no ser repetitivo. Es un profesor de educación indígena. Es un viejo anhelo. Inclusive, yo estaba revisando la ley. Hay un apartado, creo que de Kirana, donde dice que todos los alumnos de los pueblos indios necesitan ser atendidos, necesitan ser educados en su idioma. Pero por gente también que domine el idioma mía. Se dan situaciones en niveles generales. Lo quiero decir aquí. Porque el CENTE, no es un ataque al CENTE, es una aclaración. Pues, como tiene más cercanía, le dan más oportunidad, también lo quiero señalar, por los servicios educativos, tienen un convenio de que las comunidades cercanas lo ocupen maestros del CENTE. ¿Sí? Sin importar que esas comunidades indígenas sean hablantes totalmente del idioma mía. Entonces, como sea, pero que vaya uno del CENTE, porque es un privilegio de que el CENTE tenga todas las comunidades cercanas. Hemos batallado, hablado de aquí, en todos los rincones, pidiendo de que en los lugares urbanos, suburbanos, en las colonias urbanas de las comunidades indígenas, no puedan atender maestros del idioma mía. ¿Por qué? Por la comunicación. La educación dice que debe transmitirse conocimientos, pero que haya esa comunicación. ¿Qué hace un alumno o un maestro donde no puede dar la comunicación, donde no puede encontrar esa comunicación? Sencillamente no se puede transmitir nada, porque ninguno de los dos entiende. Entonces, habíamos pedido de que en esas colonias de Playa del Carmen, de Toluín, de Cancún, de los municipios, inclusive en el mismo Carrioporto. En Carrioporto no hay ninguna escuela, siendo la comunidad de origen mayor o de comunidad indígena, no hay una escuela de educación indígena, ni de preescolar, ni de primaria, menos los otros niveles, porque no le, no sé, cómo, cómo, por qué, no les conviene o no sé por qué, pero no se da, no hay, no hay de esas escuelas en esos lugares. Sí, sí, es una demanda muy anieja que quisiéramos ver, pues si con la ayuda, pues si con la ayuda de ustedes como diputados se pueda legislar eso, porque también veía en el escrito, la ley sí la dice, lo decía Alejandro no hace rato, ninguna de esas leyes que cuando se escriben tan bonitas se cumplen. Solamente es una, es un formato, pero no llega a realizarse. Bueno, creo que es todo. Gracias. Muchas gracias, Supervisor. Ciertamente lo que usted comenta con respecto al desarrollo de la lengua paterna, sobre todo en las escuelas normales, o sea que se va trabajando esta situación para que ellos posteriormente puedan trabajar en las comunidades. Es una problemática muy sentida también de nosotros como docentes, que formamos a nuestros docentes, puesto que las escuelas normales quisieran tener todo ese apoyo de infraestructura, toda esa economía que se requiere para poder darle las mejores herramientas a los chicos. Primeramente dotar a la institución de lo básico para poder luego darle lo mejor a nuestros alumnos. Tenemos una iniciativa que posteriormente les compartiré precisamente en ese terror de darle el fortalecimiento necesario a las escuelas normales para que el alumno salga de la mejor manera. Ustedes saben que las normales somos escuelas primarias grandotas. Tristemente. Se recorta el recurso federal y lo poquito que logramos tener las escuelas normales por medio del Pacten, del Profenio, ahorita el Ediden, Ediden, ustedes saben que cada sexto año cambia el nombre. Se baja el recurso, pero de pronto desaparece. O sea, ese es el problema que tenemos todas las escuelas. Y ahorita las escuelas, todas a nivel estatal y creo que nacional, pues no tenemos ya la oportunidad de manejar los recursos propios. Ustedes saben que ya se maneja por el Estado. Entonces, teníamos la posibilidad de que las escuelas pudieran contratar con recursos propios maestros de inglés y de maya, pero ahorita ni esa posibilidad tenemos. el alumno llega carente, hay maestros, ustedes saben que cuando tenemos conocimiento de los maestros, si sabes un poquito de inglés, le enseñas un poquito de inglés a tus alumnos, si sabes un poquito de maya, le enseñas un poquito de maya a tus alumnos, pero no es suficiente como para que el alumno... ¿Por qué vivimos en un Estado que vive el turismo? ¿Por qué vivimos en un Estado que se enfoca en su principal tema de economía? Es eso. siempre vamos a ver el tema del ingreso primero y la caga de ver otra vez. ¿Qué nos lleva a presentar esta iniciativa? Y quiero comentarlo porque es muy importante. Fui a un viaje a Mérida y estaban saliendo de clases los chiquitines y yo escuchaba a los chiquitines cantar un pobre alumno y yo decía ¿por qué están cantando eso? ¿Están saliendo? ¿Por qué están cantando eso? Y empecé a preguntar y me comentaron es que aquí la ley de la maya es obligatoria, es una materia obligatoria. y qué padre presentamos esta iniciativa porque Quintana Roo carece primero de ese tema de infraestructura, de ese tema de respeto, de ese tema de valor a nuestra lengua media y carece de esa cultura también. Y Quintana Roo sí siento es un tema de donde nuestra economía se detona a través del turismo. Pero ¿qué vendemos? ¿O qué vende Quintana Roo? Vende su cultura. Eso es lo que vende Quintana Roo. Eso es lo que los turistas vienen buscando. Vienen buscando la cultura y nos escuchan hablar y a los que hablan maya los escuchan hablar y los escuchan hasta con interés y quieren saber todo lo de la cultura maya. Y nosotros que vivimos en Quintana Roo en el península de Yucatán a veces hasta he llegado a ver a jóvenes avergonzarse de este tema porque nos han metido tanto en la cabeza que lo que necesitamos es el inglés y lo que necesitamos también es ese arraigo cultural para aprender a querer a nuestro estado. Y por eso presentamos que sea el inglés que también entendemos que es súper importante para nuestros jóvenes pero también en maya porque también es importante tener ese arraigo cultural tener esa identidad de donde surgimos porque así vamos a valorar más nuestro estado de nuestros jóvenes se van a sentir más orgullosos de este tema y también me encontré con muchas limitantes porque me decían es que no va a haber recursos esa iniciativa no va a pasar porque no va a haber recursos esa iniciativa no va a pasar porque este los maestros no hay quien hable y quien escriba maya no hay ah perfecto pues entonces generemos eso que decía el licenciado Daniel generemos que esas escuelas normales tengan todo lo necesario para poder formar maestros que hablen y escriban y le puedan enseñar a nuestros jóvenes y así podemos tener esta materia también obligatoria yo les pediría no nos enfoquemos solo en el tema del inglés es importantísimo sí lo respaldo con todo también pero también es muy importante que nuestro sector este indígena tenga tenga ese reconocimiento que debe de tener y que nuestra lengua nos enorgullezca más que avergonzarnos es cuanto gracias diputada Alejandro sí adelante el micrófono por favor breve el caso del idioma maya lleva un tiempo unos años un gran equipo de la península me refiero a Campeche Yucatán y Quintana Roo en los dos en los dos estados vecinos tiene un gran impulso los gobiernos para atender este rubro del pues no solo el rescate porque no lo están matando algunos la verdad sino que aquí lo que se requiere es fortalecerlo promoverlo pues los compañeros de Quintana Roo un grupo de maestros como cinco en su totalidad están participando a nivel peninsular sobre esta actividad de la de la promoción de la lengua maya hay libros que se están haciendo con mucho esfuerzo lo quiero decir pero también con mucha tristeza porque para que puedan asistir a las reuniones peninsulares casos concretos tres compañeros de Carrillo Puerto cuando tienen que ir a Campeche tienen que mendigar sus pasajes su alimentación su hospedaje en el que muchas veces vayan a la reunión cuando regresen les devolvemos el de los pasajes el hospedaje y la comida es muy triste esa parte los compañeros lo lo están haciendo con muchas ganas que de verdad son compañeros maestros ustedes conocen lo que es el sueldo de un maestro que no pasa de cinco mil seis mil exagerados a la quincena pues andan prestando dinero para que acudan a esas reuniones y cuando regresen bueno deben traer un informe de lo que hicieron para que se les pueda recuperar o devolver el dinero nunca nunca ha habido una puntualidad para decir ahí está el dinero lamentablemente lo quiero decir aquí que en el que el departamento de educación indígena no maneja sus recursos aun cuando vienen recursos de la de la DGI a nivel nacional no lo administra lo administra otro director el director de educación básica en Yucatán tienen un director no un jefe de departamento que es lo que se requiere en Quintana Roo aprovecho también esta oportunidad director para hacer un planteamiento de que no sea un jefe puede haber el jefe pero es es otra cosa pero pero el director es el que debe manejar los recursos que manda la DGI que llegan a Quintana Roo y lo mandan con el director de educación básica y ahí es donde donde lo reparten muchas veces dicen no lo necesita educación indígena vamos a mandarlo a otro lugar o sea mientras tanto ya nos pellizcaron el poco recurso y cuando este cuando vamos a pedir lo que decía muy acertado el compañero Alejandro para hacer una actividad un evento en la en las escuelas indígenas nunca nunca ha habido un rubro que diga esto es para deportes esto es para apoyar la lengua maya o las actividades de reforzamiento no hay siempre ha habido esa palabra no es que no hay ha habido inclusive discusiones fuertes de que esos recursos caminan por otros lados pero menos en educación indígena es triste decir esto pero si se requiere en Quintana Roo la creación de la dirección de educación indígena no y no pertenezca a otra dirección porque no nos recibimos este ese apoyo para para impulsar el idioma maya y las otras actividades que puedan fortalecer el la educación indígena bueno gracias un poquito más rapidito el siguiente la siguiente propuesta que tenemos es fortalecer y ampliar la cobertura para dar atención de educación especial a las comunidades tanto cercanas como lejanas y para que quede garantizada su aplicación será obligación de cada municipio crear el equipo interdisciplinario de educación espacial municipal y dar el seguimiento correspondiente a los alumnos las comunidades que no tienen USAER aquí me gustaría si me gustaría ahondar un poquito en esto por la cuestión del contexto amigos diputados la educación especial sobre todo está concatenada su atención más que nada en los grandes centros poblacionales y tal pareciera en las grandes ciudades y tal pareciera que en el medio rural no pasa absolutamente nada nosotros queremos decirles que en el medio rural pasa absolutamente de todo incluso a veces que hasta en el medio urbano es triste como los maestros de los distintos niveles en ocasiones tenemos que andar vendingando el apoyo en distintas instancias para poderle dar atención a nuestros alumnos con capacidades diferentes alumnos de educación especial es triste como a veces tenemos que andar buscando el apoyo para diagnosticarlo si traen algún problema y ante ello es cierto no existen los maestros de educación especial para todos entonces nos atrevemos a hacer esta propuesta porque en la ley precisamente establece que se podrá tener la capacidad para establecer convenios con los ayuntamientos los municipios etcétera entonces nosotros proponemos a lo mejor en un gran acuerdo la secretaría aporta a los maestros y el municipio puede aportar los demás insumos el transporte gasolina etcétera para que pueda hacerse este grupo interdisciplinario que pueda atender distintas áreas de la educación especial y que puedan ir a atenderlos hasta sus centros de trabajo sus centros escolares el caso de bacalar tiene ahí ya un equipito por ejemplo que de repente va y da terapia terapia a muchachos que se atienden en el CRI por ejemplo a personas que se atienden ahí pero nosotros si requerimos de atención exclusivamente también para los alumnos habían de ver ustedes qué es lo que pasa en las escuelas y cómo le entramos y cómo los maestros tratan de hacer lo más que se puede pero señores diputados no es posible no es posible es sumamente complejo en un salón donde tienes 15, 20 alumnos y tienes de repente hasta dos niños con discapacidad cómo le hacemos entonces ante ello nos atrevemos a hacer esta propuesta que creemos que con un poquito de disposición pudiese caminar como un primer paso como para darle atención a estos niños que tenemos en el abandono en el medio rural los maestros hacemos hasta lo que humanamente podemos pero nos hace falta la atención institucional de manera constante y no nada más esporádica o no por presión que vengamos nosotros los directores a presionar a la Secretaría de Educación y nos manden de repente alguien que vaya por unos días o de repente nos dice pues que no tenemos pero tráiganselo directo al CRI o tráiganselo hasta Chetumal para hacerle las valoraciones no se requiere que vaya la atención especial a las escuelas a los centros escolares continuamos a mí me gustaría ¿me podría repetir? nada más me gustaría que lo vuelva a leer por favor este último fortalecer y ampliar la cobertura para dar atención de educación especial a las comunidades tanto cercanas como lejanas y para que quede garantizada su aplicación será obligación de cada municipio crear el equipo interdisciplinario de educación especial municipal y dar el seguimiento correspondiente a los alumnos gracias continuamos es obligación otra propuesta es obligación de la autoridad estatal otorgar cursos presenciales a la plantilla docente de manera directa al menos una vez al año con la finalidad de mejorar su situación socioemocional que le permita mayor rendimiento en el aula nos suele llegar a este a este punto señores diputados aquí hay una maestra de la escuela normal el compañero tiene ya más de 40 años de servicio los que estamos aquí se nos hace increíble que en las plantas laborales en los centros de trabajo de repente en las maquiladoras tengan hasta la musiquita y de repente cursos para que la gente produzca más es increíble que nosotros los maestros trabajamos con seres humanos traemos una carga de repente de nuestro hogar de nuestros niños que querramos o no muchas ocasiones nos metemos en los mismos problemas y los andamos cargando 37 años de servicio y nunca jamás en nuestra carrera de docente hemos tenido un solo curso uno donde la Secretaría de Educación Pública nos diga vamos a sanear mentalmente a los maestros para que al inicio del año le entren con todas las ganas y toda la disponibilidad ante ello nosotros nos atrevemos a hacer esta propuesta la idea es esa o sea como desde la Secretaría de Educación nos ayudan a los maestros hacer menos pesada esa carga emocional a veces los maestros requerimos hasta del abrazo a veces no requerimos ni el apoyo económico requerimos que alguien nos diga vamos bien y eso lo vivimos en nuestra vida cotidiana diaria imagínense nosotros que trabajamos diariamente con alumnos creemos que es el momento de ponerle el cascabel al gato los puntitos sobre las sillas y empezarnos a preocupar más en la figura de los maestros y las maestras para tratar de ayudar a sobrellevar la carga diaria que tenemos con los alumnos no lo vemos por ningún lado por ningún lado lo vemos es obligación de la autoridad educativa proporcionar al menos una vez al año material deportivo a todas aquellas escuelas que no cuenten con programas compensatorios y Alejandro nos había hecho un comentario sobre este punto continúo en el artículo 87 se enuncia la conformación del sistema integral de formación capacitación y actualización de Quintana Roo se propone se pueda llamar centro de evaluación formación capacitación y actualización del magisterio de Quintana Roo y se defina que quede integrado por maestros y maestras con al menos cinco años frente al aula consecutivos previos a la designación del cargo que nos preocupa y nos brincó lo primero si va a ser un centro de esta naturaleza o como se le llame y va a estar integrado por se va a requerir un grupo multidisciplinario nos preocuparía que de repente se nos convierte en una agencia de colocaciones en donde pues puede llegar el que corrieron de tal lado o el que fue dirigente sindical y ya le ocuparon su lugar y se puede ir a integrar ahí para que se pase en los últimos años creemos que este centro de investigación nosotros le ponemos de evaluación ¿por qué? porque para poder llegar a los cursos de mejoramiento y una serie de cuestiones se requiere primero evaluar y si de algo carecemos en Quintana Roo lo voy a decir muy respetuosamente es la evaluación como tal yo creo que este estado debe dar el paso más allá y no ser simplemente una repetición de lo que sucede a nivel nacional Quintana Roo si quiere verdaderamente a sus hijos y tener un mejor grado en la cuestión educativa vale la pena que demos un salto voy a hacer un comentario aquí de algo que pueden consultar ustedes en un organismo mexicanos primero que están muy metidos en la educación hace unos 8 o 10 años sacaron un estudio en donde increíblemente escúchenlo el estado de Quintana Roo se encontraba en el lugar 23 y 24 en primaria y secundaria pero curiosamente a nivel nacional era el primer lugar en cursos de actualización los cursos se daban en los hoteles 5 estrellas aquí en la zona hotelera de la zona norte entonces no hay comparación das cursos a tus maestros y estás en el primer lugar en la impartición de cursos pero como académicamente te encuentras en el lugar 23 y 24 creemos que debemos de ir a la par y ojo en Quintana Roo nosotros hemos hecho algunas propuestas ante la actual secretaria y los anteriores nosotros decimos no tengamos miedo de evaluarnos pero hagámoslo institucionalmente como una forma de medirnos e ir mejorando ir diciendo de qué pie cogeamos y cómo lo podemos ir haciendo yo creo que es el momento este centro nosotros lo aplaudimos vendría a ser algo que vendría a ayudar demasiado pero antes de los cursos de mejoramiento creemos que también tenemos que tener la evaluación para poder saber hacia dónde dirigir este tipo de cuestiones lo celebramos nada más que con esa cuestioncita de que ojalá y no se nos convierta en una agencia de colocaciones donde vayan Juan y Pedro solamente porque salieron de otro lado continúo se instituye el reconocimiento por parte del congreso local orgullo quintanarroense quintanarroense de trayectoria magisterial a los 25 años de servicio ininterrumpido en el estado esto aquí si nos gustaría señores diputados que también se viera el cariño y el amor no en dinero sino en cuanto menos el reconocimiento a los compañeros hoy con las nuevas leyes para jubilar o nos jubilamos a los 35 y si no más años pero de repente creemos que a los 25 años puede faltarnos un empujoncito algún reconocimiento una palmadita algo algo enmarcadito donde aquí se hiciera una pequeña ceremonia en la zona norte donde sea donde se le pueda reconocer a los maestros que tengan 25 años ininterrumpidos en el estado de quintanarro y a lo mejor eso lo pudiese no sabemos si vaya en la ley o no vaya o a lo mejor el congreso lo pudiese tomar para sí que a lo mejor pudiese coadyuvar motivar en algo a los maestros es una petición que desde hace años hemos traído algunos maestros si están los de 30 nosotros decimos a los 25 y los 40 ahora hay otros estados que los tienen cada 5 años en personal de apoyo y para docentes nosotros en el caso de Quintana Roo solamente se tiene para docentes 30 y 40 años nosotros solicitamos en los 30 y 40 años se da incluso hasta un apoyo económico nosotros no estamos solicitando incluso ni el apoyo económico es decir solamente el reconocimiento y bueno eso se puede ir diseñando ¿sí? ¿sí? ¿cómo hasta los 25? digo si usted está hasta los 30 ¿no? 30 ¿sí? ¿sí? no, no llegan y con el estilo de vida actual más complicadito ¿sí? ¿mato? ¿continuó? celebrar convenios con instituciones públicas y privadas para que alumnos de zonas marginadas que no cuenten con oportunidad de conocer el mar ni zonas arqueológicas puedan hacerlo diputada reina usted que está en la zona norte diputado Arcila diputada Pamplona compañeros es increíble que en este estado aún nos encontremos a personas adultas y niños en edad escolar en zonas marginadas incluso hasta cercanas de las capitales que increíblemente no conocen el mar increíblemente y yo creo cuando hablamos de convenios pues sí tenemos nuestros proyectos ahí de Xcaret que se abren las escuelas pero compañeros no todas las escuelas de repente tienen la capacidad como para contratar un autobús aquí nos referimos a las zonas más vámonos a la zona limítrofe hay jóvenes de 14 15 años que ni siquiera conocen Chetumal no han salido ni a Nicolás Bravo y se los digo por experiencia porque ahí estuvimos entonces a lo mejor buscando ese tipo de convenios con la iniciativa privada habrá alguien que se pueda interesar que obviamente sean de comunidades que se compruebe que verdaderamente no conocen por eso nos atrevemos a ponerlo porque la ley establece que se pueden diseñar convenios y una serie de cuestiones se defina en esta ley el número de horas a que están obligados la radio y televisión del estado para la difusión de proyectos o contenidos educativos en horarios estelares nos alcanzó el destino con el COVID hoy estamos obligados por ley el gobernador la federación todo mundo corriendo porque habíamos que meternos para las clases vía televisión etcétera creemos que el estado de Quintana Roo tiene radio y televisión estatal nosotros que decimos obliguemos a la autoridad educativa desde la ley a que promueva proyectos educativos o contenidos educativos en la radio y televisión de Quintana Roo que se decida desde acá a ver se le da a la Secretaría de Educación y Cultura de Quintana Roo seis horas a la semana para que pueda ahí proyectar proyectos educativos o que tenga sus programas de contenido educativo a eso nos referimos nosotros bien piel la Secretaría de Educación diseñará y alineará distintos programas con diversas dependencias para fortalecer los niveles educativos de educación indígena telesecundaria y especial procurando el mejoramiento escolar de la población más vulnerable no ¿están acelerando mucho el tema de la educación especial? no sí son las tres la siguiente propuesta es precisión porque aquí los que nos siguen en redes son buenas amigas buenos amigos nos están diciendo que si cortamos la transmisión que si estamos censurando lo que se está debatiendo no la respuesta es sencilla así como las claves a distancia pues también se nos ha caído el sistema esa es la la realidad por alguna razón pero lo que les quiero decir es que todo se está grabando al final del día comenzamos con la transmisión se ha interrumpido pero tal cual se está comentando todo así tal cual en el momento que ya se pueda se vuelve a subir y lo van a ver exactamente tal cual ustedes lo lo van a poder ver y no hay ningún tipo de censura ni mucho menos es un análisis que se está haciendo y también quiero aclarar porque creo que hay algo de confusión ahí afuera en las redes que si hoy vamos a aprobar algo no, no se va a aprobar absolutamente nada estamos escuchando el segundo es la segunda reunión de trabajo para escuchar las observaciones que tiene el sector educativo sobre estas iniciativas faltan todavía muchas reuniones y evidentemente no se está pretendiendo en ningún momento aprobar absolutamente nada es únicamente una revisión de los contenidos de las iniciativas que nos están nos estamos retroalimentando y también vamos bien tenemos hace que tiempo límite a las 11 porque tenemos otras comisiones entonces pero vamos bien para al final del día también lo van a dejar por escrito adelante continúen por favor bueno una propuesta más es que se establezca en esta ley el consejo fiscalizador estatal de gasto educativo integrado por destacados miembros de distintos sectores de la sociedad civil a ver otra vez que es consejo estatal de gasto se establezca en esta ley el consejo fiscalizador estatal de gasto educativo integrado por destacados miembros de distintos sectores de la sociedad civil ¿usted estaría contemplando hasta este nuevo esquema que trae el gobierno federal de que el recurso va directo a grupos de padres de familia en las escuelas para que hagan sus propias construcciones entonces sería parte de esa ¿cómo? sí más que nada a nivel federal pues ya está llegando los recursos directamente hacíamos alusión en este tema al recurso que llega directamente a la secretaría ¿en qué lo destina? hace un momento el compañero Alejandro decía corrupción anteriores de las computadoras antenas los montos eran mucho mayores que nos den una aclaración en qué se destina y por eso lo que decía compañero Matos que una coordinación civil está al frente de esto ¿se está refiriendo al recurso que llega directamente a la secretaría y no el sistema federal que el presidente ha dicho que llegue directamente a los usuarios sí ahí nada más coincidiendo con el compañero yo creo que este es un viejo anhelo incluso de la sociedad la sociedad necesita saber en qué se gasta cada uno de los pesos que se destinan a la cuestión educativa para evitar la discrecionalidad y lo hemos vivido de repente nos hemos encontrado con mesa bancos que te has encontrado con el constructor bancos de madera para fortalecer la economía local y el constructor nos dice pues nosotros se lo vendimos a la secretaría y cuando resulta que llega a la escuela el banco nos llegó por mil doscientos pesos entonces nosotros decimos un consejo de esta naturaleza integrado por destacadas personalidades del ámbito del periodista el padre de familia el maestro etcétera y que ante alguna duda se pueda dirigir a la autoridad y decirle oiga fíjese que ustedes aplicaron este programa de construcción de escuelas con recursos quisiéramos saber cuánto costó porque pues yo me estoy dando cuenta que en Cancún dice 12 millones y pues tenemos un arquitecto que nos dice que realmente costó cinco entonces dónde buscarle esa claridad porque yo creo que estamos en tiempos donde la claridad debe ser parte primordial y la transparencia en ese tipo de cuestiones y nosotros creemos que un ente de esta naturaleza no afectaría absolutamente nada al contrario venía a fortalecer una ley mucho más integral donde nos cuidemos los unos a los otros y que todo mundo sepa sobre todo la autoridad que está siendo vigilada por la sociedad pero con un instrumento que la ley lo permite sabemos que hay muchos pues de repente ahora nos daba risa en la cuestión de los exámenes para los jóvenes ahorita en la Secretaría de Educación donde nos decían desde México en la convocatoria y el día que se aplique pues va a estar alguien que va a fiscalizar pero resulta que el fiscalizador no es de fuera pues es alguien que es de la misma Secretaría entonces evitemos esa cuestión y pues darle la posibilidad a que la sociedad civil que sin que tenga ningún nexo con la Secretaría de Educación pues pueda desde afuera checar entonces no es lo mismo tener la sociedad de padres de familia que es mi amigo es mi cuate yo lo decido a tener alguien desde afuera con gente que conozca no de amplio conocimiento esa es la única intención que ojalá y a lo mejor y si pudiese transitar en esa perspectiva finalmente diputados principalmente al diputado Lorenzo Martínez Arcila encargado de esta te traemos dos exhortos el primero considerando que los recursos que ha aportado el programa de escuelas de tiempo completo han sido de gran utilidad en nuestro ámbito educativo fortaleciendo nuestra labor tanto en el aula como en el aspecto material hoy seriamente amenazados con su desaparición en el inminente y próxima aprobación de presupuesto 2021 tenemos a bien de la manera más atenta que sea el portavoz de esta legislatura que se exhorta a la Cámara de Diputados Federal a que de manera responsable valore la continuidad de dicho programa incluso fortaleciéndolo con más recursos ante el impacto positivo que el mismo ha tenido en el hecho educativo el exhorto 2 recientemente a nivel federal se llevaron a cabo modificaciones a la ley de educación reconocemos y aplaudimos que en ellas se haya destacado la garantía de derechos plenos en cuanto a la propiedad de nuestras plazas sin embargo quedaron plasmadas imposiciones ambigüedades y contradicciones que están afectando la vida laboral de las maestras y los maestros ante ello tenemos a bien solicitarle que hago lo pertinente ante esta legislatura para que se exhorte a la Cámara de Diputados Federal y que el ámbito de sus atribuciones se tenga bien revisar dicha ley y hacerle las enmiendas pertinentes que permitan mayor efectividad y que traigan consigo mejora a la labor educativa en la ley ya para concluir diputados trae algunos enunciados y que ahorita aquí lo escuchábamos sobre algunas iniciativas que se han metido y que creo que debe de ser motivo de preocupación y cuidado para todos porque al final de cuentas nuestra formación como seres humanos muchas de las veces nuestra formación de casa seguimos siendo una sociedad tradicional y una serie de cuestiones en la ley se establece en lo cual voy a dar mi opinión a título personal por un lado pero por el otro lado comentado con mis compañeros acerca de que hay temas se está empezando a vislumbrar la enseñanza o el comentario dentro de las aulas de algunos temas están llevados y traídos a nivel nacional internacional en los últimos tiempos como si pudiesen ser la cuestión de la diversidad sexual en lo personal y lo comentábamos anoche y tuvimos una coincidencia total si estamos de acuerdo creemos y si estamos de acuerdo que se le deba de alguna u otra forma mantener la comunicación con los padres de familia y que sean los padres de familia quienes decidan si le entramos o no le entran a que su hijo escuche este tipo de cuestiones que se consulte a los padres de familia hablemos de contradicciones se nos hace increíble que el estado de Oaxaca por un lado la legislatura toma en sus manos la gran acuerdote de que no se le vendan dulces a los niños pues lo pudiésemos aplaudir cuando en lo personal creemos que hay cosas mucho más importantes que se deberían de estar aprobando en las legislaturas y estamos llenos de contradicciones escuchamos como hay tendencias en algunos lugares en el distrito federal ciertas o no pero que ya empiezan a preocupar cuando de repente se quiere que los niños menores de 12 años o hasta de 12 años hacia arriba ya puedan definir tanto su nombre incluso hasta su sexo y si es posible hasta hacerse operaciones 12 años pero se nos hace increíble que no podamos juzgar a una niña o un niño que mata a los 15 16 años creo que cada quien está haciendo su chamba su labor algunos les está saliendo muy bien los grupos de poder de repente en este país están imponiendo es válido que cada quien haga su lucha pero creo que el respeto debe de prevalecer anoche que leíamos la ley nosotros decíamos si estamos de acuerdo si estamos de acuerdo en que cuando se traten estos tipos de temas seamos respetuosos de los padres de familia y que ellos decidan como son menores de edad si los niños pueden entrar o no entrar a este tipo de conocimientos alguien diría que son como se le llama este el término correcto que son discriminatorios que todos debemos de tener exactamente la misma información nada más que nunca se nos debe de olvidar que no existe una escuela para padres donde todos tengamos que pensar exactamente lo mismo en este país no hay escuela para padres todo mundo hemos crecido de acuerdo a nuestras tradiciones y como nuestros padres han tenido a bien formarnos habemos gente de distintas religiones gente sin religión de distintos caracteres y que al final de cuentas lo primero que debe prevalecer es el respeto en lo personal yo diría no hagamos de la escuela un sistema dogmático de imposiciones del cual mañana o pasado nos vayamos a arrepentir respetamos totalmente cada quien con su cada cual cada quien haga y sea responsable de su pensar de su actuar y de su hacer cuando ya tenga la mayoría de edad que cada quien decida pero no intentemos equivocarnos e imponerles a nuestros hijos menores de edad dogmas dogmas que muchas de las veces están tergiversados desde el punto de vista del otro no intentemos meternos en la propiedad ajena yo creo que en la escuela debemos de ser sumamente cuidadosos para ello y en lo personal como gente si celebramos que los padres de familia se les deba de preguntar de temas tan escabrosos como esto no es lo mismo lo que viene como cuando hace años se generó todo un relajo cuando se empezó a enseñar en las aulas los aparatos reproductores lo que viene hoy no es lo mismo no es lo mismo y ante ello lo vimos en la ley lo medio revisamos y yo creo que los padres de familia merecen respeto y de repente si ser consultados en temas tan álgidos que pueden traer consecuencias a la edad muy temprana finalmente compañeros si no hubiese algo más les agradecemos señores diputados créanle créanos que en tantos años de servicio que tenemos tantas legislaturas que hemos visto pasar es la primera ocasión que yo recuerde que se hace este tipo de consulta participamos en las consultas de del gobierno federal con Esteban Moctezuma nos decepcionaron porque no vimos nada plasmado ahí nosotros esperemos que esta no nos decepcione que si veamos algo plasmado acá sabemos que algunas cuestiones son que pueden ir plasmadas en la ley sabemos que otras son de forma estamos conscientes de ello pero queremos lo mismo que ustedes lo mejor para nuestros educandos y que las leyes se hagan para cumplirse no para que sean simulaciones muchas gracias tienen gran trabajo agradecerle su disposición maestros licenciada paloma los diputados porque ciertamente estos foros enriquecen ciertamente nos llevamos la voz de los docentes y hemos presumido que esta legislatura es una legislatura de puertas abiertas y hoy lo demostramos con este tipo de actividades que en este caso el diputado Arcila pues pone a bien para todos los docentes que así lo deseen no solamente de un sindicato sino de todos los gremios del gremio magisterial todas las organizaciones que así también lo deseen padres de familia y bueno celebro que pues estemos todos los actores que necesitamos estar para poder llevar todas estas voces a una iniciativa en común pues gracias diputado gracias maestros por esta oportunidad diputada Reina pues ya la diputada la diputada Anita lo dijo todo la verdad es que me da muchísimo gusto saber que estamos trabajando en el tema de nuestros jóvenes hay temas que se tienen que tocar con mucha sensibilidad hay otros que se tienen que tocar así fuerte porque necesitamos que se escuche nuestra voz y sé que al final vamos a tener en conjunto una ley de educación de nuestro estado de Quintana Roo que busque y beneficie esa educación de nuestros nuestras niñas nuestros niños nuestros jóvenes y todas las personas que estudian yo les diría ojalá diputado Eduardo y la secretaría podamos tener estas reuniones más seguido son reuniones que a nosotros como diputados también nos nutren bastante porque siempre le he dicho una cosa es que seamos diputados y otra es que conozcamos de todos los temas y la única manera en la que nosotros podremos legislar de una manera correcta es con este tipo de reuniones donde la gente que en realidad está ahí conoce el tema nos ayude a entender y a comprender por dónde tenemos que ir muchas gracias por estar aquí en el congreso que es su casa y diputado Eduardo pues reconocer el trabajo que estás realizando dentro de la comisión de educación obviamente la diputada Anita siempre ha estado preocupada por este tema y siempre lo ha defendido férreamente por ser también maestra y saber cuáles son las verdaderas necesidades y pues yo estoy aquí como aliada y obviamente quedo a las órdenes de cada uno de ustedes en lo que podamos ayudar con muchísimo gusto es cuanto gracias pues bueno agradecerle su presencia como lo hemos dicho pues es el segundo hay otros foros que se van a estar realizando con la misma apertura de lo que plantearon como exhortos hoy va a subir uno precisamente de escuelas de tiempo completo yo no soy y no me gusta desde luego no me parece acertado la idea de querer comprometer públicamente a las compañeras el pleno tomará su decisión si aprueba o no aprueba el exhorto por el tema de escuelas de tiempo completo si hay de repente un debate que se orilla más a defender posturas por un tema entiendo de respaldo al gobierno federal que por un tema realmente que sea de sensibilidad en los problemas que estamos enfrentando este seguramente será uno de esos temas que se debatirá entre la postura institucional de apoyar un tema federal o la postura de entender de que esta decisión que se está tomando en México es danina para para la educación en el país porque aquí en Quintana Rua hay sus números pero es para todo el país finalmente ya el pleno lo debatirá si se aprueba o no se aprueba y en el tema de los contenidos estos particulares que ese es el debate que hay ahorita en las redes que si vamos a probar el tema famoso tema de PIN parental en la anterior reunión también lo comenté pues es algo que digamos ya se está desde el punto de vista legal como tal ya se está pues debatiendo en los juzgados federales hay alguna suspensión por ahí para la ley de Aguascalientes pero yo soy independiente de que yo en lo particular creo en eso yo soy de los que pienso que creo más en que se pueda debatir abiertamente y no que se tenga que imponer ni para bien de un lado ni para el otro lado o sea no hay que tener miedo hay que debatirlo hay que hablarlo hay que expresarlo y sobre todo hay que ser muy tolerantes porque de repente sí encuentro como que hay poca tolerancia a escuchar tan siquiera este tipo de propuestas ya ni siquiera debatirlas pero aquí qué bueno que las podemos hablar ampliamente y debatirlas ampliamente y finalmente pues es sencillo el tema son 25 y los que apoyen más una propuesta es la que va a pasar esa es la realidad al final del día y sí creo que de repente hubieran cosas más importantes que legislar y que atender que de repente estas legislaciones o actividad legislativa de la moda está de moda prohibir chicharrones pues vamos a prohibir los chicharrones desde 2014 está prohibido en las escuelas pues siguen vendiendo los chicharrones porque lo que no vas a poder cambiar evidentemente son las cuestiones culturales y los usos y costumbres que tenemos como población como país eso eso es el que cree que con una ley lo va a cambiar pues no más bien es al revés a veces los usos y las costumbres van modificando la ley porque precisamente es una fuente del derecho los usos y las costumbres entonces pero bueno yo les agradezco la confianza Paloma nos ha estado acompañando y lo seguirá haciendo porque lo decíamos en la anterior reunión lo importante es de que entre el legislativo que es quien aprueba la ley y el ejecutivo a través de la Secretaría de Educación que es quien la pone en práctica la ejecuta pongámoslo así pues tiene que haber una perfecta coordinación ¿no? y poderlos escuchar permanentemente a ustedes así que pues muchas gracias nos despedimos que tengan muy buenos días muy buen día todos muy buenas gracias gracias entregame ah sí pero no sí mi chatita mi chatita sí claro no creo que el recuerdo sí si hay temas que van a terminar una hora ¿qué estamos ahí? 13 13 chingas martes 13 este van firmando ¿no? sí del anterior también como lo están entregando por documento aquí está ¿no? el documento Armando voy a la Comisión de Hacienda la foto la foto antes que se vaya la foto compañeros jóvenes sí ok ya te la di ya te la di ok